Abogada constitucionalista. Especialista en política penitenciaria. Defensora de los derechos humanos. Seguimos de regreso con Encendidos. Estamos aquí, nos acompaña la doctora Mariel Ibaldez, inspectora general de tribunales. Bienvenido, Mariel. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, gracias. Bueno, no hay que hablar sino de los hechos noticiosos fundamentales del país, no solo la constituyente. ¿Se ha planteado juicios a civiles en los tribunales militares? ¿Eso es pertinente? Sí, completamente. Eso es importante. Fíjate que esa pregunta me agrada, me agrada, y es un espacio nacional para que se sepa. No solo que los civiles puedan ser juzgados en jurisdicción militar, los militares también en jurisdicción civil. Depende del hecho típico que se cometa. Cuando una persona civil, no militar, incurre en un hecho tipificado en la jurisdicción militar como delito militar, va a ser juzgado por la jurisdicción militar. El juez natural es el juez militar. Y cuando un militar comete delitos comunes en ámbito civil, va a ser juzgado en la jurisdicción civil. Hay muchísimos militares, incluso, por supuesto, privados de libertad en centros penitenciarios comunes por haber cometido delitos comunes, que además generan para el militar ser despojados de su investidura y del rango que ostenten en ese momento. Y hay muchísimos civiles enjuiciados, no con ocasión de hechos en este momento, condenas de mucho tiempo. ¿Estás nuevo en todo eso o no? Para nada. Por eso les quiero decir que hay muchas personas, ya privadas de libertad, con condenas además cumplidas, en jurisdicción militar, siendo civiles, por haber cometido delitos contra el ámbito militar. Un delito típico, que además tiene una penalidad muy alta y que pocas personas conocen. Es bueno para el país, es bueno que se sepa, por el principio de legalidad, de que la norma penal debe estar escrita. Es aquello de nula pena, nula crimen sin el eje. No existe pena si el delito no está previsto en la ley. Es un delito que la gente poco conoce, que se llama ataque al centinela. A uno le dicen eso y la figura jurídica le suena confusa, no entiende mucho aquello de qué será el ataque al centinela. El ataque al centinela es la agresión que se realiza contra aquel que está ejerciendo el control del orden público. Lo que hicieron en la avenida Libertador, quitar el arma, tirar el ataque al centinela. Lo que hicieron en la Carlota, tratar de destruir... Agresiones físicas directas. Y las agresiones físicas contra la Guardia Nacional. Eso se llama ataque al centinela. Eso tiene una pena muy alta, de 15 a 20 años en el Código Orgánico Militar. Es una pena que quien la cometa, ostente o no la condición de militar, va a ser juzgado en jurisdicción militar, por leyes militares, con organismos militares, y va a entrar en la penalidad establecida en el Código Orgánico Militar. Eso es absolutamente... Eso lo saben. Es muy fácil querer confundir con el principio del juez natural. ¿Quién es el juez natural? El juez natural no es que es el civil para el civil, el militar para el militar. El juez natural es el juez que le toca conocer de acuerdo a ciertas condiciones jurídicas. Territorialidad, límites de la jurisdicción, hasta la edad tiene que ver con el juez natural. La nacionalidad con el juez natural, el lugar con el juez natural. Son muchos los elementos que implican quién va a conocer el hecho jurídico controvertido. En las normas penales, los jueces naturales tienen que ver con todo eso. Mucha gente dice, por ejemplo, ¿por qué no juzgan a las personas lejos? Porque el juez natural es el juez del lugar donde ocurren los hechos. Pero si la persona es adolescente, el juez natural es el juez de la persona donde ocurren los hechos y el juez de responsabilidad penal de adolescente. Pero es que la persona está solicitada en España por extradición. Bueno, habrá que ver quién es su juez natural. Si es venezolano, el juez natural será venezolano porque los venezolanos somos no extraditables de acuerdo a nuestra Constitución. Entonces, eso de establecer cuál es la persona que corresponde, conocer el juzgamiento de alguien, va a depender de una cantidad de circunstancias. O sea, si Marielis Valdés, civil, venezolana, ataca un guardia nacional que está en funciones, además, porque es otra de las condiciones del tipo penal del ataque al centinela, el funcionario militar debe encontrarse en ejercicio de sus funciones. En ejercicio de sus funciones. Entonces, Marielis Valdés, porque no es que está en un sitio de recreación y entonces a mí se me ocurre discutir con él, el escenario es distinto. Además, se encuentra vestido de civil, el escenario es otro. Eso se convierte en un hecho típico del código penal y yo voy a responder ante un tribunal civil. Pero si yo ataco a aquel que está ejerciendo funciones de control del Estado y además es un militar, entro dentro del tipo de ataque al centinela y voy a ser juzgada en jurisdicción militar. Tenemos varias personas en estos. Hubo una situación hace aproximadamente tres años en Fuerte Tiuna, no es desconocido para nadie, que se ha hecho allí un programa de viviendas especiales en las instalaciones del Fuerte Tiuna, que son instalaciones militares. Y hubo una situación de orden público donde mujeres civiles infligieron graves daños en ese momento a una garita que estaba custodiada por guardias nacionales. Parece que pretendían entrar forzadamente a las viviendas y esas mujeres fueron juzgadas en jurisdicción militar por ataque al centinela y condenadas además. Y les repito, porque tuvimos conocimiento de ese caso en particular, que tiene más de dos años, la pena es bastante alta. Eso es importante, no a manera, en ningún momento se sienta como una amenaza de mi parte en estos momentos, porque hoy hay un anuncio de una movilización, etc. Pero sí como es bueno, porque el desconocimiento de la ley no es excusa de su incumplimiento. Es bueno que se sepa que la tipicidad en materia militar es absolutamente extensible a los civiles que incurran en hechos típicos en el ámbito militar. Totalmente.